Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos en esta ocasión de nuevo a un juego corto de terror Que promete dar mucho, mucho miedo Se llama Romut ¿Vale? Y sin más, empezamos Dice 0 de 5, destruyelos todos Hostia, que bien se ve What the fuck ¿Vale? Parece que hemos entrado por aquí Hola Parece un bucle Ahora parece tirada la silla Las bandas negras son del juego, ¿eh? Locos Hostia Ojo susto Uff Uff Hola Escucho los latidos del corazón Dice Dice A veces tienes que entrar en la oscuridad Para salir de un loop cerrado O sea, a veces tienes que estar a oscuras para salir de un loop cerrado Ajá Focamos la luz al encenderla Salimos Que agobio, tío Un ascensor What? Oh my god ¿Qué es eso? Eh Uno de cinco ¿Qué estoy haciendo? ¿What? ¿No hay aquí botón? No hay botón en el ascensor Hostia Hostia Gotea sangre del techo Se viene susto, lo sabes, ¿no? What the fuck Hola ¿Era yo? Buah, el juego terrorífico, ¿eh? Vaya ambientación tiene De diez Hostia Hostia Stop Dios, joder What the fuck What the fuck Esto no tiene sentido Dos de cinco Ajá Me mola mucho Me mola mucho esa mecánica de apagar la linterna Y al encenderla estar en otro sitio ¿Quién es? Hostia Hostias ¿Pero por qué son todo cabezas, tío? ¿Cuándo acabará? Tengo la vista nublada ¿Apagamos? Oh, oh Hola Suena feo eso, ¿eh? Hostias No quiero Yo no entiendo ¿Qué sucede, tío? Brutal 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 ¿Pasillo rojo ahora? ¿Qué? Frank Me gustaría entender el juego, tío Seguro que tiene una explicación 1872 1921 O 91 No sé qué es eso No sé qué es eso 5 de 5 ¿Se abrió una puerta? Fin ¿Qué habéis entendido vosotros, locos? 9 minutillos de los más tensos que he jugado yo últimamente Brutal Brutal ¿Qué habéis entendido vosotros? Porque es que seguro tiene explicación el juego Pero yo no se la encuentro Solamente la encuentro que es aterrador, sin más Loquetes, si os ha molado ya sabéis que lo podéis apoyar Con vuestro licazo, vuestro comentario Suscribiros al canal si no lo estáis para más cositas de este estilo Nos vemos en la siguiente Con más y mejor, ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!